Los más importantes mandos policiales de Lima y Callao se encuentran en graves problemas. La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el golpista Pedro Castillo por el caso de ascensos irregulares en la policía y las Fuerzas Armadas menciona a los generales Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas, jefes de las regiones policiales de Lima y Callao, respectivamente. El documento indica que dichos oficiales, junto a ocho oficiales más, habrían realizado donativos económicos a favor del entonces presidente de la República, Pedro Castillo, tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre 20 mil y 40 mil dólares americanos cada uno. Y ahí vimos nosotros que oficiales del grado coronel de la policía acudían a visitarlo, ¿para qué? En pleno proceso de ascenso. Y se descubrieron 20 mil dólares, que según lo que se señala eran parte de la cuota que pagaban estos oficiales y después, según lo que denuncia la Fiscalía, han sido ubicados en puestos como para que recuperen el invertido. Es una vergüenza. Además, se menciona que el presunto cajero de la organización criminal era el suboficial de la policía, Jorge Tarrillo, quien se encargaba de recibir el dinero. En ese sentido, el jefe de la región policial Lima, general Roger Pérez, negó las acusaciones en su contra. Ya conversé con mi abogado y es más, está preparando una carta notarial para las personas que están utilizando mi nombre para poder manchar. Entonces, ¿se niega a haberse reunido, rotundamente niega a haberse reunido con Pedro Castillo, Américo Gonza o Bruno Pacheco para tratar temas de suceso? No es que niego, no existe ningún tipo de reunión. Negar es que haya sucedido un hecho y yo esté diciendo lo contrario. En la carpeta fiscal, al menos tres colaboradores eficaces mencionan al congresista Américo Gonza como uno de los nexos para negociar los supuestos ascensos irregulares. Por su parte, el cuestionado congresista Pasión Dávila defendió una vez más al golpista Pedro Castillo por este caso. Cada semana tiene que salir una denuncia de esa naturaleza. Se cayó de Sada Goray, Marrujo. Ahora no hay otra cosa que levantar sobre el tema de los ascensos de los militares. Seguramente la siguiente semana van a seguir saliendo y ninguna de ellas, y ninguna de ellas están probadas. Hasta ahorita le vienen cuestionando al presidente Pedro Castillo, pero no hay ni una prueba. En este mismo caso está denunciado el ex ministro de Defensa Walter Ayala, quien según la fiscalía también habría sido un intermediario para concretar los ascensos irregulares.